Y estas son las cumbias peñoneras papá Esto se llama el beso de Patricia, música colombiana, pueblita la bella mira Fabio Olivares de San Martín, Tennessee Alguien saca mucho cariño para Javier Olivares La maldita sonidera TV Para el sonidero de Rocky Trapiche Moler, Trapiche Moler Trapiche Moler, huele la caña Desde el pueblo más sabroso de Pequita en las ganas Los chamacos que es sabroso para Cruzito, para Viva y Llan Los chicos del barco Algancito de Huicho De Bihami, Buenmaditos y Félix Soñito, Kike, Mij ¡Ale! 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 Lázaro se acompaña hoy Ándale Ándale Zarroso Ahí está para los Rebeldes Blues Ahí está mi señor padre Liz Guillermo Sí señor Él es el verdadero Memo Vich ¡Ale mamá! Ahí está para mi padrino Cuatrero Brota recuperación mi padrino Cuatrero Este con el sonido de diversión Que moquita la bella ¡Ah! 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 ¡Qué sabor! Y Chaco Márquez y la banda ¡Ale Candela! Ahí está para mis seis todos los primos Forever de San Maltazar ¿De más ganar mucho o no? ¡Ale! ¿Cómo dices? Los chicos de revelación La organización Patrick Miller El Vique Mágico y su amor ¡Liz! ¡Ale mamá! Alex Medel Tamalero del sabor El zapamito ¡Ale! ¡Cuando siento un beso mi amor! Cuando siento un beso De esa bojita roja Ahí está para amor y amistad nos acompaña Cuando siento un beso De tu roja Ándale con sabor Y hacer la convención de los sonidos en México Adelante papá, suéltalo Los chabacos de progreso Los carnalitos quince San Felipe de progreso ¡Dala papá! Ahí está para Angelito Angelito Montes y los mochiles Montes Beto Vázquez ¡Haga sabor! Mira que se va ¿Cómo no? Con mucho cariño La música sabrosa que hemos seleccionado